¡Ojana! ¡Mua! ¡Que voy! ¿Dónde estáis? ¿Gail? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué viene! ¡Qué viene a por mí! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mamá dice... ¡Buenos días! No le da ninguna vergüenza venir a la cama y despertarme. Dice buenos días. ¿Cómo se nota cuando ya me encuentro bien, eh? Sí. Hoy me pasaba en el trabajo, mi vida. Estaba con unas ganas de trabajar, de llegar a la casa. ¡Oh, qué ganas tenía ya de encontrarme bien, por Dios! He pasado un fin de semana muy jodidito. Decían que en el vídeo anterior, porque estaba raro, que por cierto no entienden que mastique es el ibuprofeno. Ah, porque no sé tragarme las pastillas, entonces prefiero pasar, prefiero pasar la asquerosidad de masticarlo, ya sé que es asqueroso. Sí, porque mira que hay maneras de tragarse algo, o sea, te lo meten así. No me gustan sobres, las pastillas no soy capaz de tragarlas, pues las mastico, me da igual. Y sigo aquí. Que yo no me he levantado todavía ni de la cama, o sea, me da igual despertarme aquí. Hoy vamos a hacer otro challenge, otro. Porque como os prometimos que si llevamos a 3.000 likes en el vídeo de lo que pedí versus lo que recibí, ¿no? Sí. Sí, llevamos a 3.000 likes y entonces vamos a hacer el yoga challenge con aquí, con el señorito, a ver lo que sale. Vamos a desayunar. O sea, te estás comiendo el queso, empiezas con el pan y lo separas todo. Es que no le gusta comer junto. Mmm, esto, café con leche y Gaby agua. Sí. Iba a decir sano, pero bueno, en medio, medio. Sí, sí, te cuento el desayuno que me he pegado en el trabajo. ¿Qué has desayunado? Pues no me he hecho bocata y la máquina de sacar bollería, pues, me ha regalado una palmera de chocolate. Mi vida. No, yo quería salir a una... Ya, me sobran unos cuantos kirillis, pero bueno. Operación verano bikini, ¿no? Sí. No sé ni cómo se llama porque nunca he hecho... Eso, operación bikini. ¿Tienes? Lael, haz así a la mamá. Ole, ole, tiki, tiki. Venga, va, preparado, listos a ver el modelito. Y mirad a él. Sí. Pero bueno, ¿cómo? ¿A qué mola? El look del yoga challenge extremo. Esto es el look total. A ver la mami. Ole. El yoga se hace sin nada, ¿no? Se hace el legging. No, me refiero que sin zapatos. Sí, se hace así descalzos. ¿Está listo? Pues venga, vamos a la habitación de Gael. Quería enseñar que el otro día... Bueno, lo enseñé por Instagram. Sí. Lo hizo Gaby, no lo hice yo. Todo el día, ¿qué bien te ha quedado Noelia? Y digo... ¿En serio? ¿Qué poco confían en mí? Pues lo cambié todo. Bueno, todo, ya ves tú. Cambié el tipi que estaba aquí, lo he puesto aquí. La cocina que estaba aquí, lo he puesto aquí. Y allí la... El baúl de... Del rollito. Pero no caben las dos colchonetas. Bueno, pues así es. Bueno. Me parece... Ahora no hacía falta que leyéramos. Así... Así de rápido se les ordena. Ya ves. ¡Hola! ¡Hola! Como bien ha dicho Gaby, como superamos los 3.000, tenemos que hacer algunas posturas. En principio son con Gael. ¿Qué te sientas? En principio son con Gael. Gael, ven aquí. Ponte aquí con el papá. Mira. ¿Te coge el papá así? Pero tendrás que ponerte de lado. Ah, claro. Es que no cabes, en verdad. No, ¿qué sé? Vente, Gael, que te coge el papá. Pero si no sale ni la posición. Igual, yo me pongo así en plan que hagané. Con Gael va a ser más complicado. Bueno, pues vamos a hacerlo tú y yo esta. ¿Eh? Esta es buena, esta es buena. ¿Esa la vamos a hacer nosotros? Sí. Esto es un poco difícil. Joder, la chica lo hace súper fácil. Pierna derecha y la izquierda así. ¿Cómo que me voy? ¿Eh? ¿Cómo que me vale? Mira, Gael, haz esto. Haz esto. Hazlo como el papá. Haz así. Gael, haz así como el papá. Hazlo tú ahora. Mira, Gael. Me voy todo el rato para la pared. Menos mal que tengo la pared. Oye, pero la sube un montón. Ay, sí. La sube un montón, mi vida. Es súper chungo. No, mira. Mira, sale mejor que la chica, gana. A ver. Mira. Mira, Gael, hace esto. Haz así. Haz así tú. Haz así. Eso es algo raro, ¿no? En serio, Dios mío, yo no puedo bajar, mi vida. Eso es imposible para mí. Yo tampoco puedo. Yo no puedo. Tiene las piernas. Hola, se me doblan. Los pies rectos. ¿Qué? Míralo, míralo. Gael, hazlo tú como el papá. Mira, haz así. Haz así, Gael, hazlo tú. Esto sirve. Por cierto, mi rodilla está un poco mejor. Dios. Vamos a intentar otra pasión, ¿vale? Uno. No, quiero hacer otra. Uno, dos. Y lo que puedo. Hola, Lidia. ¿Te grabó? De otra vez. Allí. Mira. ¿Saltamos? Y tres. Y tres. No te triunfeo, ¿eh? ¿Y cómo te cojo? Ay, si no cabemos. No cabemos en la habitación. ¿Esta es una postura también? ¿Y yoga? Bueno, puedes hacer el yoga challenge o el compra challenge. O sea. ¡Compra challenge! Con el carrito. Mira, mira, Gael. Mira. Espera, tú ponte aquí. Bueno, es que en nuestra casa de polipockets no podemos pedir más. Por lo menos. El yoga challenge que está haciendo, Gael. Mira, mira. Hazlo tú, hazlo tú ponte así, Gael. Ponte así. ¡Wuueeeey! ¡Jajajajajajaja! ¿Te coge el papa aquí? ¿Te coge el papa aquí? ¿Y volamos? ¿Quieres volar? ¿Así? ¿Aquí arriba? ¡Nooo! ¿Te coge el papa para volar aquí? Se lo está pensando. ¿Qué saldrá de esto? Pero escucha, yo lo tengo que coger. ¿Dónde está la foto? ¿Aquí? Vale, ya está. Tengo que coger como... Espera, te voy a considerar tu patrón. Aquí te tengo que coger, venga. ¡Jajajajaja! 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 ¡Mira Gael! ¡Mira Gael! ¡Haciendo de ganchales! ¡Jajajajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Mira otra vez! ¡Ahora para arriba! ¡Una! ¡Uuuuuh! ¡Jajajaja! ¡Toma en toda la bota! Es que claro, Gael no es tan bebé ya. Es que sale... La foto sale muy bebé. No la vamos a inventar, ¿vale? ¡Yuuu! ¡Yuuu! Estira las manos, Gael. Estira las manos así para arriba. Estira las manos tú así. ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno, estás colaborando un poquito. ¡Qué guay! ¡Me gusta mucho! Yo creo que cuando te ve así, ya no estás viendo... Claro, sí. Es cuando... ¡Venga, vamos! ¡Siguiente! ¡Más seguimos! Oye, no nos ha salido eso. Vamos a lo del lentes. Claro, ¿no? Es que se me escurre un montón. ¡Jajaja! ¡Alto! ¡Jajaja! Cuando te tiras para atrás, o sea, tienes que ser... ¡Que no me tiro! Ponte tú primero de aquí. Y luego te cojo yo. ¿Vale? Tú cóquete ahí. Sí, exacto. Sí, pero vale. Vale. Y ponte más... De ahí. De ahí. Entonces, Sara, ¿ven? ¿Vale? Entonces, tira... ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Muy para arriba! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga! Esto es más complicado de lo que parece. Vamos a volverlo a intentar una vez más, y si no... ¡Cambiamos! Y si... A ver... ¡Que va a estar! ¡Claro! Para que lo coja directamente de arriba. ¡Pero qué poco! ¡Venga! ¡Que no! ¡Es que mira donde te estoy cogiendo! ¡Y mira donde está cogiendo el chico! ¡Casi de la rodilla, tío! ¡Venga! 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 ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Se parte! ¡A ver! ¡Yo te voy a coger desde aquí! ¡Venga! ¡Que alguien más fácil! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que a lo mejor la tía mide dos metros! ¡Yo qué sé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya está! ¿Lo estás subiendo para arriba? ¡Sí! ¡Pero creo que lo estamos haciendo mal! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Venga! ¡Otra más patinita, mi vida! ¡Por Dios! ¡Ola! ¡Qué difícil! ¡Batalla de pies! ¡Batalla de pies! ¡Así! ¡Y mira que ritmo no tiene! ¡Y tu mano te doy la mano! ¡Pero que haces si tienes que levantarte! ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡Olé! 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 ¡Mira! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Olé! ¡Pero cualquiera diría que la que está mal de las rodillas soy yo! ¡Ay! ¡Soca! ¡Muy bien! ¡A la cama! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Olé! ¡Siguiente pose! ¿Así? Sí. Y te tengo que avanzar así. ¡Al revés! ¡Aúh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Quieres tú a él? ¿Quieres subir aquí encima? ¿Quieres subir tú a él? Venga, sube Venga, vamos ¡Ole! ¡Ole! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Oye, qué guay! Sí, fenomenal, me estoy dando cuenta que aquí el burro de carga soy yo ¡Oye, Gordi! ¡Que yo no puedo! ¡Uy, me están llamando! ¿Sí? ¿Qué? Sí, soy yo ¿Estás abajo? ¡Socorro! Acaba de llegar algo que vais a flipar Dime Estoy ya por va Yo estoy malía, nena ¡Gael! ¡Mira! ¡Mira cómo llega la farda! ¡Que se me sube de todos lados! ¡Anda! ¡No tengo miedo de ponida! ¡No! ¡No tengo miedo de ponida! ¡Oye! ¡Cómo cansado esto del yoga, eh! ¡Madre mía! Si esto supuestamente es para relajarte ¡Uf! Damos por fin aquí Por fa... ¡Por faniquitado! Damos por fin y quitado la clase de yoga, por favor Pues lo que os venía a contar Es que acaba de llegar un paquete Lo pedí el viernes No lo he pedido antes y ahora lo vais a entender todo Porque vamos a contaros algo muy, muy importante Aunque esto solo lo voy a enseñar Porque no voy a usarlo ni nada Venga, cuenta el notición Vale, pues el notición es Que después de Dos años Y medio Dos años y medio, sí, porque en julio haría tres años Ha llegado a casa El mismo paquete Que llegó en julio del 2015 Y es ¿Qué es esto Gael? Mirad, estos son Los test de ovulación Que pedimos ¿Estás verdad? Cuando estábamos buscando a Gael Yo los usé los dos primeros meses De búsqueda y luego ya no los volvimos a usar Y me quedé al quinto mes O sea que justo me quedé cuando ya no los usaba Pero supe cuáles eran los momentos En los que ovulaba Vienen 30 test Y que pronto Nos quedaremos embarazados Pero pronto No sabemos cuándo será Vamos a tener dos ciclos más de menstruación Y a partir de finales de abril ¡Empieza la búsqueda! ¡De gampita 2! ¡Gael, un hermanito! Sobre todo si todo va bien Sí, sí, sí Obviamente Eso va como va O sea, con Gael tardamos 5 meses Con el próximo no sabemos Queremos esta vez compartirlo desde el principio Desde el principio Con vosotros Y nada, a ver si nos traéis un poquito de suerte Ahora lo que vamos a hacer es En cuanto se me vaya la regla Y tal Vamos a hacer test de ovulación Pero no va a empezar la búsqueda Solamente queremos Hacer dos ciclos Haciendo test de ovulación Para yo conocer Si es cierto Que cuando más me duele Porque cuando ovulo Creo que es cuando ovulo Porque no es por nada Solo han pasado dos años Pero ya no me acuerdo Entonces Cuando creo que ovulo Voy a ver si con esto De verdad ovulo Entonces Para que cuando empecemos la búsqueda No usar nada No voy a hacerme Cuando empecemos la búsqueda En principio Igual luego pues digo Venga va pues Cuando crea que ovulo Me hago uno Pero ahora voy a hacer todo el ciclo O sea Desde que se me vaya la regla Hasta que Hasta después de ovular Voy a hacer todas las tiras Y luego ya cuando empecemos La búsqueda en abril Ya no voy a hacerme los test A lo mejor el día Que creo que ovulo Me hago uno puntual Para ver Ah si pues mira Hoy estoy ovulando Con Gael ovulaba Entre el día 15 y 16 Creo De ciclo Y ahora pues no se Creo que también ovulo Más tarde de lo normal Así que pues eso Estamos muy contentos De empezar con esto Pero vamos a compartir Pues eso Estos dos meses Que es cuando no es la búsqueda Porque cuando empecemos la búsqueda Ya igual no hablo mucho del tema Para que Cuando surja Sale la bomba ahí Sí Exacto Exacto Es la idea Que sean estos dos meses Que es cuando estoy tranquila Porque no estoy buscando Y una vez que empecemos la búsqueda Ya no me haré más test de ovulación Para que venga Cuando quiera venir ¿Verdad? Que esa es la idea Ya no tendremos prisa Ni nada Y queríamos compartir esto Motivo por el cual No hemos contado Antes El por qué Buscamos más tarde Y no a partir de noviembre Gael está sacando Todas las toallitas Todas No hay que tener toallitas Espera, espera Primordialmente Porque primero Tenían que saberlo Sobre todo en mi trabajo Y porque todos nuestros amigos Queríamos que lo supieran Antes de que Se dijera en Youtube Pues porque Queríamos que supieran Que queremos tener otro hijo Y sobre todo La familia Y sobre todo Bueno la familia por supuesto Pero claro Es que con Youtube Pues se entera todo el mundo Que vea los vídeos No es que lo vean muchísimo gente Pero la gente que nos conoce Los ve Entonces no queríamos decirlo Aquí antes Aunque todo el mundo se pensaba Que ya estábamos en la búsqueda Y no queríamos dar más explicaciones Porque queríamos contarlo Sobre todo a la gente Que nos conoce en persona Pues el La historia Pues que queríamos empezar A partir de abril El motivo por el cual Queremos empezar a partir de abril Es Número uno Mi trabajo Porque si me quedara pronto Que no lo sabemos Dudamos mucho Que sea en los primeros meses Pero si nos quedáramos pronto No quiero trabajar En junio y julio Bastante embarazada O sea por eso No quiero buscar ya Y el punto más importante Es que queremos que nazca A partir de enero del 2019 O sea Si me quedara la primera Nacería en enero del 2019 Pero como no lo sabemos Todavía Porque obviamente Pues esto es un Sin saber La idea es que Sea a partir de entonces ¿Verdad Gordi? Sí Y que nada Que queríamos compartir Esto con vosotros Porque pues Sois la familia del rollito Pero obviamente Quien nos conoce en personal No queríamos tampoco Que se enteraran por el vídeo Que ya se enteran de muchas cosas Por vídeo ¿Verdad? Y nos dicen Ah que lo has dicho No sé qué Y ya está Pero nada Estamos muy contentos Y bueno pues eso Vamos a empezar Con esta historia Sé que mucha gente Me va a preguntar Dejaré el link Abajo Para que lo sepáis Y creo que es guay También compartir esta parte Sobre todo porque Vamos a compartir La parte en la que No estamos en la búsqueda Solo para conocer Los días de ovulación Y no voy a hacerme Lo de la temperatura basal Que si lo hice con Gael Los dos primeros meses O sea voy a hacer lo mismo Dos meses Y hasta luego Cuando empiece la búsqueda No me haré esto Y a la aventura ¿Verdad? Ay Y que nervios Teníamos ganas de decirlo Porque nos preguntáis mucho Que si estoy embarazada Que si estoy gorda No sé qué Pues no Pues no No puedo estar embarazada Ya lo dije Yo sí Yo sí Yo estoy embarazado Y nada Ahora la idea es Cuidarnos un poquito La dieta Y demás Eso es lo peor Que voy a llevar Cuidarnos la dieta Y se imaginaba Porque cuando empiece A engordar yo Pues no quiero parecer Un tonel Que en verdad Pues no voy a parecerlo Pero al final del embarazo Yo era un elefantito Pues como toda mi vida Pues soy de naturaleza viva Naturaleza Que guay ¿Verdad? Que bonita es la naturaleza Y pues eso Que tener dos hijos Va a ser divertido Más movidito todavía Pues sí Bien Sí Y nada Que compartimos esto Como lo hacemos Con la gente que nos conoce O sea Lo compartimos porque Pues Porque nos apetece Nos apetece Y creemos que puede ser Porque queremos tenerlo guardado Y porque además Creo que hay mucha gente Que le puede interesar Yo que sé este tema La gente que estáis buscando Contadme un poco Si usáis O si habéis decidido A la aventura Gael ¿Esto cómo se llama? Ani Ani La nariz ¿Y esto? La oreja Dos orejas ¿Y dónde están los dientes? Y Y la lengua Y los ojos Y la cabeza Muy bien Pues ahora Me vuelvo loca ¿Cómo se llama esto? Ani La anis La mamá La kiara Tócale la nariz A la kiara A ver si ella quiere Venga la kiara ¿Quieres? Ven Mag mag Ay no ¿Tú también quieres Hacer el yoga challenge? Pues nada Canta, canta tú ¿Cómo se canta la canción? A la kiara ¿De quién es la camiseta? Papá ¿De papá con coches? ¿Pero qué hacéis acostados? Aquí jugando Gael Aquí estamos jugando ¿Qué está ganando el papá? Tirito Me voy a dormir Ven, vamos a dormir A mí me gusta mucho su cuna Hombre, ¿has visto? Ahora ya Para dormir la siesta Para todo se va Y tan tranquilo Ya está Fueron solo los dos primeros Para desmontarla Los dos primeros días Anda, mira Gael Me ha crecido el pelo Un poquito L y S De Hola Que está desmontándolo todo Sí, le encanta Ya llegó el papá De ganar dineritos Qué bueno Es que Se lo ha hecho Y me gusta Pues sí Pues sí Ha ido esta tarde a trabajar Y bueno, ya lo sabéis Lunes y martes Siempre va a trabajar Por la tarde Y bueno Ha sido un día muy guay ¿Verdad? Habéis dormido en la siesta Antes de irse a trabajar Ha dormido un poquito en la siesta Y ha sido muy guay Pues porque Aunque El yayo es que ha venido a mi padre Y se acaba de ir El yayo Y ha sido un día muy guay Las posturas que hemos hecho en el yoga challenge con Gael Bueno, las que has hecho tú Es alimentada Porque hemos estado mirando Pero El yayo se ha ido a casa Hemos hecho lo que hemos podido Pero ha sido muy divertido Yo me lo he pasado muy bien Sobre todo en esa que me estampo contra el suelo todo el rato Qué risa que no nos salía Pues nada, familia Nos vamos a despedir del vídeo de hoy La Kiana está cenando Gael Le acabamos de poner la cena Gael, nos despedimos de la familia del río Corre, ven Mira, ven, ven Así que nada Ha sido muy guay compartir con vosotros Pues eso Cuando será el mes de búsqueda Así que a partir de abril No me preguntéis Para no amobiarme Os vais a enterar Sí, os enteraréis los primeros Porque en cuanto todo el mundo lo sepa De la familia Vosotros sois los siguientes Y vamos a compartir todos esos momentos Grabándolo todo Así que nada, familia Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle al me gusta Y suscribíos al canal Para ver los próximos Y los anteriores Chao La puerta La puerta, la puerta Que has hecho aire Sí, se ha cerrado Gael Gael, dices adiós Ven, dí adiós No quiere Pues Chao 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 Y ahora que donde vamos A dormir ¿Vamos a dormir? Te acabas a dormir Chao Si saltas Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no hay parada de metro 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 Gracias.